El traigo de la cocina de Torea es el traigo de la lucha Sin piedad, sin piedad, solo un poder, solo un poder. Para llaman, para llamar a primera vez, otra vez. Indi,cuhronda sub все puesto en tu despacho. Noama yo, noama yo, en un minuto, en un minuto poto. Ay no se, Formula Sem, yang soy sibaba, que soy bupi. Me quedo bailando, me quedo gozando Me paso de pieza, me quedo fumando Me quedo bailando, me quedo gozando Me paso de pieza, me quedo fumando ¡Mamá! Me grito en las racinas tribunales esta noche ¡Soy, soy, soy! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! Me quedo bailando, me quedo abrazando Me puso la pieza, me quedo saltando Me quedo bailando, me quedo gozando Me paso la pieza, me quedo saltando ¡Gracias! Me comenzaron a hacer las guapas estas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!